A partir 5 de la tarde, bueno a continuación vamos con la competencia Cantantes argentinos de todos los tiempos, clásicos románticos, usted que lo dice también Por sorteo, el primero en cantar esta semana es Leandro Martínez ¿Qué canción eligió Leandro? Él interpreta Ella, de Leonardo Fabio Y el jurado evalúa por el símbolo rojo Ella Ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida al beso Y junto al mar la fiebre que me llevó en su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo, yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquella caminata Junto a la costadera Y el niño que miraba, ella, ella ya me olvidó, yo, yo no puedo olvidarla. Y yo, yo no puedo olvidarla. Y yo, yo no puedo olvidarla. ¡Ya! ¡Leandro Martínez! ¡Y ya! ¡Y ya! Bueno, vamos a ver qué nota le pone nuestro jurado, porque tenemos mucho tema. Mira, ayer lo que salió en el Mercurio, ¿lo leíste? Bueno, aquí lo vamos a conversar con algunos de los expertos que opinaron, porque dicen que estos programas han salvado la industria musical, que han sido el salvavidas, y que van a venir muchos más, y de eso nosotros estamos conscientes. Pero hay algunas declaraciones que queremos compartir con ustedes, y justamente con quienes opinaron para el Mercurio en el suplemento de espectáculos, aparecido el sábado, no, perdón, el domingo 27 de abril. ¿Qué nota usted le pone a Leandro Martínez, don Jaime Coloma? Jaime Coloma. La verdad es que estábamos conversando eso, a ver, el inicio Leandro estuvo medio débil, yo creo que tiene que ver con que tú cambias, o sea, cantas en general las canciones, recuerdo cuando estabas en competencia y cantaste un bolero y tuvimos un... No fue una discusión, porque en definitiva eran distintas formas de ver. Creo que elegir una canción de Leonardo Fabio es complicado, sobre todo porque Leonardo Fabio está muy registrado en algunas personas de alguna generación, por lo menos en la mía. Igual creo que lo hiciste bien y fue valiente, más allá de, como te digo, de los juicios de gusto. Yo te pongo un 6-7. Un 6-7, muy bien. ¿Le gusta la nota? Lo que pasa es que el problema está en eso, en el juicio de gusto. Yo creo que eso me va a pesar siempre, porque si siempre he cambiado la línea melódica de los temas y a él en el fondo le gustaría que a lo mejor los temas fueran, no sé si calcados, pero porque tienen una marca... A ver, ¿cómo los pecan? Si yo jugara con mi juicio de gusto no te pondría la nota que te estoy poniendo. Te pongo la nota que te estoy poniendo porque creo que el inicio fue débil, básicamente, y de hecho rescaté la posibilidad, rescaté lo que tú hiciste. En lo personal a mí me gusta más Leonardo Fabio. Si yo jugara a mi gusto no te pondría esta nota. Creo que un 6-7 es una muy buena nota. Creo que tu inicio fue débil. Eso es solamente, nada más que eso. De verdad no oprimo el gusto en este caso. Muy bien. Vamos con Edgardo Halley. Edgardo Halley. A mí lo que más me gusta de ti fue tu interpretación. Yo lo que más rescato. Tú jugaste con la melodía, cambiaste algunas notas y volviste. Eso es muy interesante, muy importante. También me gustó mucho el hecho de que tú fuiste más triste que dolido. No sé si me entiendes. Tu interpretación, comparativamente con la de Leonardo Fabio, lo tuyo fue más triste y eso es rescatable. Un 6-8. Un 6-8. Vamos, Leandro. Jeanette Poiluant. Jeanette Poiluant. Quiero premiar el riesgo, Leandro. A mí me parece, me gusta la gente que se arriesga. La vez que, la otra vez que cantaste la vez anterior, te arriesgaste y te descontrolaste un poquito por el riesgo, pero me gusta que seas arriesgado. Prefiero la gente que se arriesga, la que no. Así que un 6-9 por el riesgo. Estamos con un 6-8 entonces. Para Leandro. ¿Qué?